¡Hola! Soy el Paisazo Cheche y hoy les traigo la cucaracha para cantar todos juntos. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene lo que le falta. Las dos patitas de atrás dicen que la cucaracha es un animal pequeño, y cuando entra en una casa se tiene que quedar dueño. Dicen que la cucaracha es un animal pequeño, y cuando entra en una casa se tiene que quedar dueño. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. Cuando uno quiera una, y esta una no lo quiere, es lo mismo que si un calvo en la calle encuentra un peine. Cuando uno quiera una, y esta uno no lo quiere, es lo mismo que si un calvo en la calle encuentra un peine. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. ¡Chichero saluda! ¡Chao!